¿Qué tal? Me llamo Ronnie Mercedes y en este momento me gustaría cantarles la canción Aquí estoy yo. Espero la disfruten. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí y deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella suba Viaje hasta ti Y te enamore solo Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas yo te cuidaré Solo acéntame Solo acéntame Muchas gracias por su tiempo Muchas bendiciones Y hasta pronto Chao 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 Chao